Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Baron Cruz y en este capítulo de composición con After Effects crearemos unos títulos tridimensionales con diferentes niveles de profundidad y rotaciones progresivas utilizando el render de Cinema 4D y las posibilidades que nos ofrecen las herramientas y expresiones del programa. Así que vamos a empezar generando una nueva composición, composición, nueva composición, en mi caso con los valores que suelo utilizar, vosotros ajustarlos como necesitéis, eso sí, en procesador 3D vamos a seleccionar Cinema 4D y en opciones reducimos la calidad a un valor de 15 para que vaya un poco más rápido, luego lo incrementaremos cuando necesitemos la representación final, pulsamos en aceptar, aceptar nuevamente, lo siguiente que vamos a hacer es generar un polígono, por ejemplo con la herramienta pluma, pulsamos botón izquierdo al ratón, a continuación pulsamos en la parte inferior, más o menos por aquí, pulsamos por aquí y cerramos en el punto inicial, como veis una especie de triángulo, desactivamos el trazado, pulsamos en aceptar, pulsamos en relleno, color sólido, confirmamos y a continuación pulsamos en el color y vamos a seleccionar por ejemplo un tono oscuro y sin demasiado color, en este caso voy a aplicar una pequeña tonalidad azulada, pulsamos en aceptar, aplicamos las opciones tridimensionales a la capa pulsando en el icono, vamos a expandir, expandimos opciones de geometría, en profundidad de la extrusión vamos a darle más o menos un valor de 20, profundidad del bisel también ajustamos, por ahora vamos a dejarlo en 10 y cambiamos el estilo de bisel a cóncavo para poder visualizarlo, aquí tenemos el resultado, fijaros que no se aprecia bien porque no tenemos iluminación en la escena así que vamos a añadir una luz, capa, nuevo, luz, luz de tipo puntual, también la podemos teñir si queremos, intensidad 100, como veis difuminación suave, el radio y la distancia más o menos con estos valores, luego podemos ajustarlos, activamos también proyectar sombras y pulsamos en aceptar y ahí tenemos nuestra luz, vamos a ajustarla pulsando y arrastrando, como veis aquí perdemos la iluminación al alejarla demasiado pero podemos expandir también en opciones de luz, incrementar el radio para alcanzar más distancia, yo voy a dejarla así, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un duplicado, seleccionamos la capa de formas 1, pulsamos combinación de teclas, control D para duplicar y vamos a enlazar la rotación de estas dos capas, así que seleccionamos ambas con la tecla mayúscula pulsada, pulsamos en una y en la otra, a continuación pulsamos la tecla R, con la tecla AL del lado izquierdo del teclado pulsada, antes de nada voy a pulsar como veis en otro punto y vuelvo a repetir con la tecla AL del lado izquierdo del teclado pulsada, pulsamos en el cronómetro de rotación para aplicar una expresión, a continuación pulsamos en la espiral con el botón izquierdo y sin soltar arrastramos para soltar en rotación Z de la capa inferior de esa capa de formas 1 de esa forma anclamos la rotación, a continuación lo que vamos a hacer es aplicar una transformación adicional, multiplicando por ejemplo, colocamos asterisco y vamos a poner 1.2 de esa forma incrementamos la rotación que apliquemos en la capa de formas 1 con ese valor de 1.2, en este caso un 20% de la rotación original, de la rotación sobre la capa de formas 1 lo podemos ver claramente si la aplicamos pero antes de nada vamos a seleccionar la capa de formas 2 pulsamos la tecla P y la desplazamos en el eje Z más o menos un valor de 20, 20 unidades de esa forma ya podemos diferenciar ambas capas, en este caso ambos elementos, aquí los tenemos podemos darle un poco más de rotación si queremos, así que vamos a seleccionar, pulsamos la tecla R como veis en cualquier momento podemos expandir y cambiar ese multiplicador, por ejemplo por 1.3, 1.4 lo que necesitemos y comprobamos rápidamente ese ajuste, se nos ha desplazado un poco la punta y básicamente es porque el pivote no está bien colocado así que vamos a colocarlo bien regresamos a ese valor de 0 en la rotación en Z, voy a activar los márgenes seguros para asegurarme de colocar esa primera forma en este punto central seleccionamos, pulsamos la tecla P, desplazamos como veis luego tendremos que hacerlo sobre la otra capa aunque también podemos duplicarla nuevamente y volver a ajustar que va a ser más sencillo ahí lo tenemos bien colocado como veis, también herramienta de panorámica trasera para revisar donde estaría ese pivote voy a acercarme un poco más y vamos a pulsar para desplazarlo como veis así, mucho mejor como os decía, eliminamos esta de aquí volvemos a duplicar, control D seleccionamos ambos elementos, pulsamos la tecla R y repetimos el procedimiento pulsamos en cualquier punto con la tecla AL pulsamos sobre el cronómetro de rotación pulsamos y arrastramos hasta rotación en Z de la capa inferior y escribimos asterisco 1.4 ahí está y tenemos nuevamente esos dos elementos todavía tenemos que desplazar en el eje Z, así que seleccionamos pulsamos la tecla P y le damos ese valor de 20 realizamos un nuevo duplicado en este caso de la capa de forma 2 control D para duplicar expandimos expandimos transformar rotación en Z y cambiamos capa de forma 1 por capa de forma 2 y así ya ajustamos esa nueva rotación desplazamos también seleccionando y pulsando la tecla P otros 40 puntos y como veis tenemos un multiplicador adicional sobre la nueva capa duplicamos igual que hemos hecho antes control D pulsamos la tecla R directamente ya que va a ser más rápido expandimos y cambiamos por capa de forma 3 otro duplicado seleccionamos control D aquí tenemos que transformar así que seleccionamos pulsamos P y lo colocamos en 60 unidades en este de aquí antes de nada voy a pulsar P 80 seleccionamos pulsamos la tecla R expandimos y cambiamos a capa de forma 4 y así podríamos continuar hasta tener el conjunto de unidades que quisiéramos vamos a comprobar la rotación y si está bien no añadiré ninguna más así que seleccionamos la capa de forma 1 pulsamos la tecla R y vamos a aplicar más o menos este valor de aquí voy a añadir otra más para tener más control así que control D pulsamos la tecla P en este caso 100 en ese desplazamiento en Z tecla R expandimos y cambiamos por capa de forma 5 ahí está y ya solamente tenemos que aplicar animación en la capa de forma 1 para controlar la rotación en el resto de capas así que volvemos a ella pulsamos la tecla R colocamos en un valor de 0 activamos el cronómetro de rotación en Z avanzamos vamos a poner más o menos 6 segundos y aplicamos esa rotación hasta llegar a este valor de aquí podemos dejarlo incluso un poco menos si quisiéramos así perfecto ajustamos el fotograma final como ya lo tenemos seleccionado animación asistente de fotograma clave desaceleración suave podemos hacerlo también en el inicial seleccionamos animación asistente de fotograma clave aceleración suave y ya tenemos nuestra animación vamos a continuar añadiendo un conjunto de elementos adicionales así que vamos a generar otra forma capa nuevo capa de formas en este caso utilizamos nuevamente la herramienta pluma pero vamos a definir una curva en la parte inferior voy a seleccionar márgenes seguros para empezar desde el centro pulsamos botón izquierdo del ratón ya podemos desactivarlo si queremos nos alejamos y empezamos a crear en primer lugar voy a mantener pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado para mantener esa línea horizontal como veis pulso el botón izquierdo del ratón con esa tecla mayúscula pulsada a continuación pulsamos botón izquierdo del ratón y antes de soltar vamos a arrastrar para definir esta curva pulsamos más o menos en esta posición y cerramos ajustamos si queremos la curva con esos manejadores modificamos también en este caso la apariencia voy a desplazar un poco más hacia arriba podemos utilizar la flecha del teclado para ajustar con más precisión le damos otro color de relleno si queremos y de esa forma definimos también mayor detalle un poco más de variación y aplicamos los mismos ajustes que hemos hecho sobre este elemento de aquí lo que voy a hacer es seleccionar pulsar la tecla R voy a colocarlo girado en esta posición y vamos a desplazarla un poco más hacia arriba así que seleccionamos pulsamos la tecla P desplazamos un poco más seleccionamos pulsamos la tecla R y voy a rotarlo para que quede más o menos cerrando esa parte central activamos las propiedades 3D como veis vamos a aproximarla un poco hacia nosotros pulsamos la tecla P y en este caso tenemos que colocar el valor en negativo podemos poner menos 20 ya que queremos acercar esa forma hacia nosotros expandimos también ajustamos opciones de geometría voy a poner profundidad de la extrusión valor de 20 también profundidad del bisel y ajustamos a cóncavo aunque podríamos poner aquí otro diferente por ejemplo convexo para que tenga la curva hacia adentro seguimos ajustando más características en este caso vamos a realizar ese nuevo duplicado así que seleccionamos pulsamos combinación de teclas control D para duplicar y hacemos lo mismo que hemos hecho antes así que seleccionamos ambas capas con la tecla control pulsada podemos seleccionar o realizar esa selección múltiple pulsamos la tecla R a continuación manteniendo pulsada la tecla A pulsamos en el cronómetro de rotación de la capa superior a continuación la espiral y arrastramos hasta rotación en Z ya sabéis escribimos asterisco 1.4 1.3 por ahora vamos a probar con ese 1.4 fijaros en este caso me está desplazando la capa hacia el sentido contrario porque tenemos ya una rotación sobre esta forma de aquí así que lo que podemos hacer es desactivar esa rotación y compensar con la orientación como veis colocamos valor de 0 y aquí tenéis el resultado ahí está mantenemos este elemento de aquí que todavía tiene esa aplicación así que vamos a modificarlo también para colocarlo en la misma posición como tenemos diferentes componentes unos sobre otros realmente deberíamos de poner este principal esta capa de forma 7 un poco más hacia nosotros un poco más cerca del visor de la cámara para de esa forma el resto de componentes que dupliquemos queden por detrás en este caso como estaba diciendo fijaros he puesto menos 20 seleccionamos la capa de forma si pulsamos la tecla P pero vamos a ajustarlo a menos 100 para poder ir colocando estos adecuadamente así que seleccionamos pulsamos la tecla P este va a ser menos 80 ahí está seleccionamos la capa de forma 7 pulsamos la tecla R y vamos a comprobar que la rotación funcione bien como veis funciona perfectamente así está bien podemos también añadir incrementos en la escala de los elementos en este caso podríamos seleccionar por ejemplo esa capa de forma 8 pulsar la tecla S y aumentar un poco la escala vamos a hacerlo en valores exactos y de esa forma obtenemos un mejor resultado por ejemplo 110 vamos a duplicar nuevamente seleccionamos control D para duplicar pulsamos la tecla R expandimos rotación capa de forma 8 ya sabéis ese incremento seleccionamos pulsamos la tecla P en este caso reducimos esa posición incrementamos la escala seleccionando pulsando la tecla S y le ponemos 10 unidades más ahí está duplicamos nuevamente aquí vamos a colocar también los mismos ajustes pulsamos la tecla R expandimos capa de formas 9 seleccionamos posición 40 a continuación tecla S y ponemos 130 en la escala y vamos a crear una última para completar control D pulsamos la tecla R expandimos capa de forma 10 seleccionamos pulsamos la tecla P esta va a ser menos 20 y con la tecla S colocamos en escala 140 y ya tenemos los dos conjuntos principales y entremedia de esos dos conjuntos vamos a colocar otro conjunto en este caso de texto lo que podemos hacer es ocultar el principal ya sabemos que tenemos ese punto 0 de límite así que voy a pulsar como veis sobre estos ojos de aquí ahí está a continuación capa nuevo texto añadimos nuestro texto en este caso solamente voy a poner dos caracteres por ejemplo AD a continuación modificamos las propiedades del texto ya sabéis podemos utilizar el panel de carácter para expandir más o menos con este tamaño que tenemos aquí ajustamos la posición seleccionamos pulsamos la tecla P desplazamos hacia abajo como ya está en el centro podemos corregir un poco añadimos también un poco de color en este caso podemos colocar un trazado externo más o menos con estas características voy a ajustar el color del trazado pulsamos y vamos a darle un tono más interesante pulsamos en aceptar a continuación sobre el relleno que también vamos a colorear con otro tono para tener también variación como veis revisamos para comprobar pulsamos en aceptar voy a volver a cambiar el trazado para equilibrar con el relleno que acabo de añadir por ejemplo con estos colores de aquí pulsamos en aceptar y realmente este texto lo que vamos a hacer es transferirlo a otra composición porque no podemos dejarlo en esta ya que afectaría al resto de los componentes como vamos a comprobar así que lo que vamos a hacer es seleccionar y a continuación aplicamos precomposición ya sabéis desde capa la última opción que es precomponer transferir todos los atributos a la nueva composición pulsamos en aceptar aquí tenemos esa composición vamos a colocarla encima de los elementos de la parte posterior pero debajo de ese conjunto que hemos definido en último lugar y ya podemos mostrarlo ahí está vamos a ajustar un poco la escala pulsando la tecla S reducimos el tamaño para que quede ocultada y la razón de aplicar este ajuste es que vamos a utilizar una capa adicional para generar la simetría en esta capa de aquí y si lo hacemos con estos elementos va a afectar a todo el contenido por eso lo hemos separado aunque realmente vamos a tener que separar el resto de elementos también como vais a comprobar así que precomponemos seleccionamos las capas de formas de la parte superior antes de nada vamos a aplicarles rotación también para obtener su animación capa de forma 7 expandimos en la rotación como ya sabéis pulsamos cronómetro vamos a aplicarlo un poco más tarde por ejemplo en el segundo 2 que ya tengamos un poco más de rotación o en el 3 aproximadamente animación asistente de fotograma clave aceleración suave avanzamos más o menos hasta el 6 nos puede servir incluso un poco más para que desplace al resto ajustamos esa rotación para que aparezca el conjunto de texto y lo dejamos más o menos en esta zona de aquí ahí está bien luego podremos duplicarla para añadir más complejidad al escenario como vamos a comprobar en este caso animación asistente de fotograma clave desaceleración suave y empezamos a precomponer los componentes de la parte superior seleccionamos todo el conjunto como vamos a tener que generar más luces lo dejamos en esa posición a continuación capa precomponer transferir todos los atributos pulsamos en aceptar ahí está fijaros como se ha perdido esa iluminación como comentaba las formas de la parte inferior aplicamos también capa precomponer pulsamos en aceptar aquí también perdemos esa iluminación vamos a eliminar la luz que la habíamos generado para previsualizar como quedaba el resto del conjunto y empezamos a aplicar el efecto espejo luego añadiremos la iluminación en estos elementos de aquí así que seleccionamos efectos y ajustes preestablecidos espejo arrastramos y soltamos en la precomposición uno pulsamos centro del reflejo y pulsamos en el centro de nuestra composición así está bien aquí tenemos la simetría hacemos lo mismo con la precomposición dos y lo colocamos también en el centro perfecto y ya necesitamos volver a ajustar todos esos elementos tridimensionales y activar esa característica en el conjunto de texto así que vamos a ir composición por composición volvemos a proyecto esta va a ser la composición final obviamente aquí tenemos la del texto pulsamos dos veces activamos propiedades 3D añadimos una luz así que capa nuevo luz pulsamos en aceptar ajustamos voy a dejarla más o menos aquí vamos a modificar también el color expandimos opciones de luz y voy a cambiarla a blanca para que no elimine el resto del color volvemos a seleccionar el conjunto de texto y vamos a modificar expandimos opciones de geometría ajustamos la profundidad del bisel vamos a darle un bisel angular por ejemplo profundidad de la extrusión vamos a colocar valor de 20 como veis hemos perdido el trazado no pasa nada nos puede servir así perfectamente aquí tenemos el conjunto de texto voy a recolocar la iluminación vamos a ponerla un poco más centrada continuamos con las otras composiciones precomposición 1 añadimos también una luz capa nuevo luz pulsamos en aceptar como veis recuperamos la iluminación en los elementos voy a desplazar hacia arriba añadimos también en la precomposición 2 capa nueva luz pulsamos en aceptar aquí tenemos también esta iluminación perfecto y ya podemos regresar a la composición final y comprobar todos estos elementos combinados como veis y además con esa animación aquí queda un detalle del texto podemos reducir la escala del componente seleccionamos pulsamos la tecla S y reducimos el tamaño así perfecto y podemos añadir también algún detalle adicional por ejemplo de resplandor en este caso sobre estas formas de aquí así que nos vamos a ir a la precomposición 1 vamos a seleccionar todo el conjunto de formas con la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsada pulsamos en la primera capa y en la última aplicamos un trazo por ejemplo con un valor de 1 y vamos a darle otro color pulsamos aquí por ejemplo un rojo intenso ahí tenemos nuestro trazo volvemos a la composición 1 y aquí tenemos ese color vamos a duplicar por ejemplo esa capa seleccionamos pulsamos combinación de teclas control D a continuación pulsamos la tecla S desactivamos la cadena y vamos a invertir el valor en el eje Y como veis ponemos menos 100 aquí tenemos este nuevo duplicado vamos a recolocar seleccionando pulsamos la tecla P activamos en este caso las propiedades 3D de la capa vamos a activar también estas y estas de aquí y las de la precomposición 2 de esta forma podemos ajustarlas en el entorno también podemos poner unas encima de otras da un poco igual fijaros si desactivamos esas propiedades 3D podemos desplazar esta aquí detrás perfectamente nos puede servir igual lo que vamos a hacer es seleccionar pulsamos la tecla S reducimos el tamaño en este caso como veis voy a regresar a ese 100% para activar la cadena y que la variación de escala sea igual en ambos ejes seleccionamos pulsamos la tecla P y desplazamos hacia la parte superior vamos a tener que colocarla detrás del texto también para que luego no le estorbe ahí tenemos esa animación inicial y también estas dos que tenemos en la parte superior incluso esta voy a ponerla un poco más hacia arriba como veis como elemento decorativo en esa posición también podemos teñirla con tono saturación arrastramos y soltamos aquí y modificamos en este caso el tono original con otro color más intenso vamos a duplicar también este conjunto y vamos a desplazar la animación para que empiece un poco más tarde aquí como veis la perdemos al principio no pasa nada seleccionamos duplicamos esa capa con control D la colocamos nuevamente donde estaba recortamos por aquí y ya tenemos ese punto inicial como veis y esta de aquí también la íbamos a duplicar la inicial seleccionamos control D para duplicar a continuación pulsamos en la capa inferior la tecla S desactivamos la cadena colocamos también ese valor de menos 100 y vamos a ajustar la posición ya está en la parte superior así que debería de aparecer ahí la tenemos y vamos a hacer que aparezca también un poco más tarde desplazamos como tenemos esta capa de aquí necesitamos también como veis duplicar control D colocamos al principio este elemento es solo para que se muestre hasta que empieza la animación ahí está y podemos terminar con un efecto de resplandor así que vamos a añadir capa nuevo capa de ajuste resplandor arrastramos y soltamos en esa capa de ajuste vamos a desplazar la capa de ajuste encima del resto de capas y vamos a modificar las propiedades como veis el umbral del resplandor también el radio vamos a darle un valor un poco más alto vamos a comprobar también el resplandor sobre conjunto de texto yo creo que queda bastante bien además podemos añadir alguna forma adicional para decorar por ejemplo capa nuevo capa de formas herramienta rectángulo pulsamos botón izquierdo al ratón y mientras arrastramos pulsamos y mantenemos pulsada la tecla mayúscula soltamos desactivamos el relleno incrementamos un poco el valor del trazo como veis seleccionamos pulsamos la tecla R rotamos y posicionamos podríamos colocar por aquí esas nuevas formas eso sí debajo de la capa de ajuste con el resplandor luego podemos aplicarles cualquier tipo de animación y este sería el resultado final como veis bastante interesante incluso podríamos duplicar este componente de aquí para terminar y añadir también un poco más de detalle en esta zona concretamente va a ser este control D pulsamos la tecla S reducimos la escala desplazamos seleccionando pulsamos la tecla P en el eje Y como veis y ahí tenemos todos los elementos lo ideal sería generar otro conjunto con diferente rotación si podéis hacerlo mejor que mejor porque añadirá también más complejidad y más detalle y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video